Bueno, Presi, supongo que contento con la renovación que hoy voy a presentar de Antonio Torres, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy contentos, yo sobre todo y sobre todo mi junta directiva también muy contento porque era uno de los planes que teníamos para esta temporada y vamos, para la próxima pues espero... Espero que a Antonio, ahora que le toca, confeccionar su plantilla y en fin, nosotros estamos súper contentos. Supongo que es una de las formas de empezar la temporada del año que viene, ¿no? La cuarta temporada consecutiva en tercera división. Sí, la verdad es que la piedra angular es Antonio porque Antonio y su cuerpo técnico, que tampoco me lo quiero dejar atrás porque hacen un equipo muy bueno. Antonio como capitán y ahora formar una plantilla y con los jugadores es que se queden que yo creo que van a ser una parte alta de la plantilla que teníamos el año pasado. Bueno, desde la directiva confiar en la continuidad, confiar en el trabajo de Antonio Torres, confiar en que este año el objetivo siga siendo el mismo. Sí, la verdad es que confiamos porque Antonio, te debes dar cuenta que en Torre Perogía Antonio no lo ha dado todo. Antonio no ha tenido ahí arriba y Antonio el fútbol que practica y los jugadores sobre todo eso porque en el vestuario durante toda la temporada no hay nunca ningún problema con ningún jugador. Y entonces eso nosotros también lo miramos mucho porque nosotros de empezar la temporada con 22 jugadores o 21 jugadores y terminarla como hacemos todos los años desde que está a Torre, pues eso es una garantía de que nosotros, el estrenador que tenemos, hace un proyecto en condiciones. ¿Se puede decir que hoy comienza la temporada? ¿Qué va a esperar el aficionado del Club Deportivo Toro? Bueno, pero si la temporada que viene, ¿qué le podéis prometer entre comillas? Bueno, a los aficionados ya saben que les vamos a prometer entrega y vamos a intentar por la directiva y por el estrenador traer lo que creemos que nos ha faltado estos años atrás, que ha sido un gol y yo creo que vamos a intentarlo, que nunca porque intentes luego te salen las cosas mejor. Lo mismo, pero que vamos, que el intento va a ser que a la afición le digo que este año suban y este año que esperemos ya que con el COVID esto se quite todo el COVID y que va a ser una temporada ilusionante. Bueno, míster, un día importante, cuarta temporada consecutiva de tercera división, un nuevo año con el Club Deportivo Torre Perogil. Sí, lo primero que quiero hacer es agradecer a Fernando y a toda su junta directiva la confianza que depositan un año más en mí. Ya este sería el quinto año en Torre Perogil y parece que fue ayer, como lo hablamos hace un ratito, y el tiempo ha pasado muy rápido, ¿no? Pero bueno, contento de todo lo que se ha conseguido, agradecer también a la afición siempre por el cariño que me ha dado como persona y luego el compromiso de los jugadores de todas las plantillas que hemos tenido en estos años. Sin ello no hubiese sido posible estar disfrutando de lo que se está disfrutando aquí en Torre Perogil y vamos a tratar de que se sientan orgullosos y seguir trabajando como lo venimos haciendo. Es extraño a día de hoy que un entrenador de un club de tercera división esté cinco años consecutivos en la misma entidad, ¿no? Eso es porque, una de dos, está a gusto o se siente querido o está contento con el proyecto. Sí, ni que decirlo, siempre lo he dicho, ¿no? Que uno tiene que estar donde sea feliz, en este caso, bueno, pues lo voy a repetir, agradecer al club la confianza en mí y por supuesto, bueno, he tenido posibilidad de, no solo en temporadas anteriores, sino también este verano, poder marcharme y poder mirar otros retos, pero es que no se llega ni a hablar del tema, ¿no? Es como si esto fuese como un matrimonio y de lo que soy muy feliz, encantado de poder estar un año más en Torre Perogil y como bien comentan, no es fácil estar tanto tiempo como entrenadores, bueno, tanto en Linares que estuve seis años de entrenador como aquí en Torre Perogil, que empezamos la quinta temporada, pues no es nada fácil ni nada que se pueda vivir en el fútbol a día de hoy. Yo creo que, bueno, al nivel más alto, bueno, Simeone puede ser el entrenador que está durando más, pero en todas las categorías es muy raro que una vez es por el club, otra vez es por el entrenador, siempre pues rompen esa alianza que se debe de tener y luego repetir, agradecer al club y al pueblo de Torre Perogil el cariño que me han dado, la confianza que me han dado y lo único que está a mi alcance, pues siempre es corresponderlo con trabajo. No se promete el resultado porque luego la pelotita puede entrar o no puede entrar, pero en cuanto a trabajo saben que yo personalmente me voy a dejar la vida por intentar conseguir el objetivo que es estar en tercera división un año más. Mister, hoy se puede considerar el inicio de la temporada, aquí es la idea de su mente, aunque es pronto para decirlo, va a tener mucha paja, va a continuar con el bloque del equipo, ¿cómo ve el planteamiento de esta nueva temporada? Bueno, hoy se hace oficial, pero como entrenador y bueno, siempre se ha hablado con el club de continuar una temporada más, nosotros no estamos parados, ni tanto el club ni yo personalmente como entrenador, siempre estamos trabajando y mirando porque nuestro mercado es muy complicado y difícil, y entonces hay que andarse muy rápido, intentar competir a jugadores, a jugadores y en este caso también quiero romper uno, bueno, y agradecer públicamente porque uno siempre antes de tomar una decisión, pues sondea un poquito por el vestuario, qué idea tienen, si va a haber desbandadas, si van a marchar, si siguen con el compromiso que han tenido otras temporadas y es de agradecer el compromiso de todos los jugadores de la temporada anterior que con quien habla están dispuestos a continuar, porque si no, bueno, está claro que sería mucho más complicado confeccionar una plantilla entera, pero cuando existe ese compromiso y esa gana de volver a luchar por lo mismo, ya nos conocemos perfectamente y eso hace que tengamos mucho ganado, ¿no? Porque seguimos creciendo como equipo, pese a que somos los mismos, cada año hacemos dos o tres retoques, que es lo que nosotros podemos hacer, pero de cara al año que viene la idea es continuar con el 85% de la plantilla, que sigamos los mismos y luego, como bien ha comentado el Presi, intentar reforzarnos donde hayamos visto en la medida de las posibilidades donde hemos estado un poquito más falto de, en ese sentido, de un plus más de, en ese caso, de centro-campo hacia adelante, donde pienso que no ha faltado, hay los pocos goles que hemos marcado a favor este año, vamos a intentar corregir eso, sabemos que no es nada fácil y si no puede ser, bueno, pues a intentar afrontarlo con la plantilla que tengamos de la mejor manera posible. La salida de equipos como el Malagueño, el Juntú de Torremolinos, equipos muy fuertes que el año pasado cuantaban en lo alto de la tabla y la concepción de la nueva tercera división de la Real Federación Española, ¿qué le parece? A priori más asequible, siendo una competición difícil, ¿qué tal? Bueno, no sabemos si va a haber dos grupos, si va a haber uno, si hay uno a día de hoy, a día de hoy el Malagueño y el Torremolinos seguirían estando con nosotros, es cierto que no hemos quitado el Mancha Real, que es un equipo que ha subido, y el Vélez, pero el Malagueño tiene un partido todavía con el Antequera, que no sabemos qué pasará, uno de los dos sube, pero el Torremolinos sí que es otro equipo de los fuertes que no hemos enfrentado este año, aunque haya sido luego en la fase final, pero yo me quedo con que nuestro equipo es capaz de competir, si estamos al 100% y somos capaces de competir con cualquiera, lo que se trata de que el equipo siga creciendo, bajo mi punto de vista, y creo que para todo el mundo que haya podido seguirnos, el equipo ha crecido muchísimo desde el primer año en tercera, el cual, bueno, pues era prácticamente imposible que diésemos tres pases seguidos, sobre todo fuera de casa, y a día de hoy el equipo, bueno, es capaz de competir fuera de casa también, cosa que hace un año era impensable, así que, bueno, a intentar seguir creciendo, sabemos que no es nada fácil, y que ellos sigan creciendo también a nivel individual, y yo me encargaré que sea también en lo colectivo, que el equipo cada vez sea capaz de hacer muchas más cosas, porque sabiendo que haciendo las cosas bien, los resultados tienen que llegar sí o sí. Una vez el por último mensaje a la afición, en este día tan importante para el club y para usted. Nada, agradecerle, pues, una vez más el cariño que nos dan, que ha sido un año muy duro la temporada pasada, ha sido un año tremendamente duro, porque no han podido asistir a ver a su equipo. Nosotros también hemos pasado dificultades, porque, bueno, luchando también como este año, y mirar a la grada y ver que estaba un poquito más huérfano, aunque la Peña Ultraswing siempre ha estado detrás de la portería, detrás del muro, siempre arropándonos, que no le podemos prometer nada en cuanto a puntos, pero sí que saben el compromiso que va a tener siempre este equipo, que ya me encargaré yo de apretar las tuercas, todo lo que haya que apretarle, para que podamos competir con cualquiera. El primer año lo pasamos mal en tercera, logramos salvarnos, el segundo el equipo creció un poquito y el año pasado fuimos capaces de competir con cualquiera. Quizás el único equipo, bajo mi punto de vista, que fue superior a nosotros en toda la competición fue el Mancha Real, y bueno, el Mancha Real está en una categoría por encima, así que fuimos inferior a un equipo que ha ascendido, el resto hemos competido con cualquiera. Eso quiere decir que el equipo ya no es, bueno, como yo le decía, la banda que éramos antes, porque el primer año es tercera, la verdad que yo le decía que éramos fuera de casa, éramos un desastre, y entonces, bueno, el equipo sigue creciendo, entonces, que se sigan, bueno, confiando en este equipo, que vamos a tratar de hacer buenos números, de que la afición se divierta, de conseguir victorias, y de que se sientan orgullosos una vez más de que el pueblo Torre Pedro Gil, pues que siga siendo respetado en tercera división, que a día de hoy lo es, y ese primer año en tercera, pues que todo el mundo tachaba como que iba a ser un equipo, bueno, que iba a descender en la primera vuelta, y con el compromiso de todo el mundo, entre ellos, pues la afición y el respaldo suyo, pues nos mantuvimos, no solo un año, sino que esta va a ser la cuarta temporada en tercera, así que vamos a tratar de que, de que el año que viene sea una más. Venga, os echéis la mano con el codo, como decíais vosotros, y os miráis, ahí está, otro año más, aquí estamos, jajaja, vamos por el cuarto, venga, vamos a coger, bueno, yo le voy a hacer una foto, y lo voy a hacer una foto, entonces, vamos a coger,